En un sondeo realizado por Cuadratín, las personas respaldaron la iniciativa de prohibir en Querétaro la entrada de menores de edad a espectáculos violentos como las corridas de toros. Si son menores de edad pueden, no sé, pueden traumarse o qué sé yo, porque van a haber una herida grande, alguien sangrando o qué sé yo, entonces estaría bien que no los dejaran entrar. Sí es responsabilidad de cada hogar enseñar a nuestros niños a ser compasivos, a ser cariñosos y respetar la vida en el tamaño en el que sea. Así se me hace totalmente incorrecto que un niño sea expuesto y hay otros países donde realmente está prohibidísimo, porque es violencia, o sea, ofrézcame algo de lo que no ya abunde, o sea, abunda violencia, abunda crueldad, abunda todo esto. Los sondeados concordaron en que las corridas de toros generan violencia en los niños y niñas. Hay que recordar que esta propuesta de evitar la entrada de los menores espectáculos como los toros, las peleas de gallos, las novilladas, rejoneadas, por mencionar algunos, la presentó la ONG Animal Héroes, con el apoyo del diputado local del Partido Acción Nacional, Eric Salas, a fin de proteger a la niñez. Con información de Andrea Martínez e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro.